Miren, les platico algo, pero no se rían. Es en serio. En Guerrero, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales acaba de empezar una investigación. Se les perdieron cuatro huatuzis y una cebra en el zoológico de Xochilpa. Se fueron de fin de semana. Se les perdieron. ¿Y cómo se les... ¿El comunicado así dice, se nos perdieron? No, yo digo, porque no los encuentran. Están investigando, ellos dicen, la desaparición de estos cinco animales. Oye, ¿pero qué es un huatuzi? Yo sé que a la tribu, que también se llama Tutsi, se les llamaba huatuzis. Son una tribu africana de esa región cercana al Congo. Y tenían bailes muy vistosos, que saltaban. Sí, pero animal no. Penachos con plumas. Huatuzi no es un animal. ¿Quién sabe a qué se refieren? Tal vez se refieran a un huapiti. Pero no creo que haya huapitis en México, porque sería un animal muy raro. Es uno como gacela, el huapiti. No, yo los he visto como huatuzis. Los animales esos que tienen unos cuernotes como de toro, pero más grandes, mucho más grandes. No. Esos son los que yo he visto, que son oscuros, como de un café muy oscuro. Una cabeza delgada, como de vaca. Ahora te cuenta una vaca. Pero con un hocico largo y unos cuernos impresionantes, largotes. Pero ahorita lo está buscando Adela. Pues hay cinco. El ancol huatuzi. No, no está huatuzi. Es la raza, se llama ancol y lo llaman huatuzi porque lo tienen los huatuzis. Ah, pues ahí está entonces. Yo los he visto en los zoológicos. Es un toro. Haz de cuenta un toro, pero es que no es tan... Es muy delgado del cuello hacia la cabeza. Sí. Es igual a un toro o a una vaca. El que tiene los cuernos así como torciditos. No, 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 no. No, no, no. Cuernos de toro, pero muy largos. Largos, largos. Muy largos, como de... Y gruesos. Un metro, yo creo, cada cuerno. Tal cual como los de toro, pero muy grandotes. Pues cinco animales se perdieron. Cuatro huatuzis y una cebra. Que no saben dónde están. Y se dieron cuenta porque fue removido de su cargo el director del zoológico. Ya que actuó con negligencia ante el fallecimiento de un venado. El venado llegó herido tras ser mordido por una jauría en una colonia. No, bueno. Cuando recogieron el venado, lo enterraron ahí mismo en un rincón del zoológico. ¿Alguien lo reportó? Corrieron al director. Ahora que llegan los nuevos dicen, oigan. Aquí hay apuntados tantos. ¿Dónde están? Cepa. Cepa. Hay un déficit de cebras. Pero fíjate que con esos funcionarios que entregan una institución y aunque encuentren fallas, ¿cuántos directores generales entregan y les falta dinero? Les faltan recursos, les faltan máquinas, no máquinas de escribir, no computadoras. Y no pasa nada en este país. No pasa nada. Que se les pierdan animales. Ancole huatusi es una raza bovina orionda de África, famosa por su enorme cornamenta. También se le dice ancole solamente. Sus característicos cuernos es lo que diferencia a simple vista a esta raza de otras similares africanas. Presente en numerosos lugares del continente africano, sobre todo aquellos propios de la etnia Tutsi. Tampoco es raro encontrar ejemplares en otras latitudes. Su cornamenta se considera sagrada en territorios como los pertenecientes a Ruanda. Dos ejemplares de ancole huatusi figuran en el libro Guinness de los Records. Por el más grande diámetro de cornamenta para un toro y un novillo respectivamente. Cuernos con una circunferencia de 103 centímetros. El novillo tenía una enorme cornamenta debido a una enfermedad que hacía crecer sus cuernos sin parar. En el 2003 sus cuernos tenían una circunferencia de 95 centímetros. Grueso, no largo, grueso, circunferencia.